Muchas gracias, Fácil. Me tenía usted ya inquieto pensando que no me iba a dar entrada y la necesito. Bueno, para empezar, lo que ha dicho Rubén está totalmente equivocado. Sea de izquierdas o sea de derechas, no hay ni un solo país que tenga una sociedad desarrollada con derechos sociales que no haya sido a merced de la intervención del Estado. El ejemplo más claro, España, que se hace bajo una dictadura militar de derechas amparada en la Iglesia. Y es la intervención del Estado la que redime y saca a la gente de las cuevas en Extremadura. Es la que crea una sanidad pública, un sistema de pensiones y por fin consigue que los españoles coman. Por lo tanto, a partir de ahí, no hay ni un solo lugar en el mundo en el que lo que usted dice se cumpla. El señor Orlando Hernández no tiene ninguna legitimidad para hablar de reducción de la seguridad porque su propio hermano está implicado en el narcotráfico. Porque el propio hijo del expresidente Porfirio está siendo juzgado por tráfico de cocaína en Nueva York. Porque realmente este partido político es el partido político del narco. Y por lo tanto, esto es el narcotráfico, la criminalidad, el crimen organizado, ese que postula y apadrina la candidatura de Orlando Hernández. Por lo tanto, no es verdad. Y en cuanto al desarrollo potencial que mire usted, que ya veremos qué tal. Es decir, las zonas especiales de desarrollo son una barbaridad del muy del gusto del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional en el que se crean unas zonas en las que el Estado desaparece. Para que de esa manera incluso la jurisdicción se ejerza por parte de entidades privadas. Es decir, unas zonas, unos paraíses fiscales internos muy al estilo de los que hizo en España el PSOE con la SICAP, para que los grandes capitales hagan lo que les dé la real gana. Exploten a la gente como les dé la gana y luego alguien dirá que, claro, cuando se hayan enriquecido y no les quepa el dinero en ningún sitio, lo repartirán a los pobres. Jamás se ha producido eso en ningún lugar de América Latina y mucho menos de Centroamérica. En este momento lo que han elegido, Carlos, los hondureños, si definitivamente han votado a la Alianza Libre, no es tanto lo que representa el chavismo, porque ahora mismo el chavismo, la situación que tiene en Venezuela, económicamente es dramática, como el rechazo a la política de siempre del neoliberalismo implantada en Centroamérica que ha conducido al fracaso más absoluto. No hay ni un solo país, ni uno solo, donde haya aumentado, donde el índice de desigualdad, el índice Gini, por ejemplo, se haya reducido y la desigualdad se haya reducido. Y recordemos, Honduras es el país más desigual de toda América Latina. Y luego un último detalle, y es que uno de los problemas de la violencia es la violencia dirigida desde las propias fuerzas de seguridad del Estado. El caso de Berta Cáceres es uno de ellos. Por lo tanto, creo que los problemas a los que se enfrentan Honduras son los mismos problemas de siempre que solo tienen una solución posible, que no es convertirse en una fuerza política o en un gobierno satélite de Cuba o de Venezuela, sino que es atender al interés general de la mayoría de los hondureños, que solo se haría mediante la redistribución de la riqueza y la intervención estatal.